Hola, espero estén súper bien. Soy la Chef Blender San de Decorando Pasteles y en este video vamos a hacer un pastel que va a girar mucho, mucho porque va a ser como este jueguito que se llama Spinner y que está súper de moda y estoy segura que les va a gustar mucho hacer girar el pastel en su cumpleaños, cualquier reunión o evento que tenga. Así que vamos a ver cómo se hace. Lo primero vamos a necesitar una base de cartón como esta, que la pegué con papel siliconado o encerado y vamos a usar nuestra plantilla de Spinner que la puedes conseguir en la plantilla de Decorando Pasteles en el Facebook. También vamos a usar un relleno para pastel, que en este caso es dulce de leche, un cuchillito para partir nuestro pastel y tres pastelitos que tengo divididos como estos, ¿sí? Así que vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es empezar a comer nuestros pastelitos. Y con ayuda de nuestra plantilla vamos a recortar todo alrededor. Y va a quedar así. Ahora es momento de aplicar nuestro relleno aquí en los pasteles. Y ahora sí, nos vamos a pasar con una espatulita a poner con mucho cuidado nuestro dulce de leche, haciendo presión así hasta que cubra todo nuestro pastelito. Y ponemos nuestro otro panecito. Y volvemos a hacer el mismo paso. Puedes poner dos alfileres de cabeza para que no se te mueva tu plantilla. Y ahora sí, lo que vamos a hacer es quitar estos alfileres antes que nada y los guardamos. Y ahora sí, retiramos este y vamos a poner nuestra base, que es de base foam o base de mampara, que es un poquito madurezita. Y esta la corté con la misma plantilla. A nuestra base le vamos a poner un poco de ganache o dulce de leche. Recuerda que esta receta la puedes encontrar en nuestro pastel de unicornio que tenemos en el canal de Decorando Pasteles. Ahora sí, aplicamos nuestra base por el lado del ganache hacia el pastel. Y presionamos. Y ahora sí, vamos a voltear nuestro pastel para que quede este como base. Así que una, dos. Acá está. Así quedó. Y ahora sí, vamos a poner nuestra siguiente cobertura que va a ser ganache. A mí me gusta mucho usar esta cobertura porque sabe deliciosa y te ayuda a que tus pasteles queden mucho más resistentes. Y ahora sí, mientras se está enfriando nuestra pastel de ganache, yo les traje a un profesional del spinner porque la verdad yo es que les doy vuelta, pero quería que vieran los trucos que les voy a enseñar. Así que les traje a Iñaki. Iñaki, Iñaki, ¿qué troco te vas a enseñar? A ver, que dinos, ¿qué es lo que vas a poner? No sé. ¿No sabes? Bueno, entonces voy a enseñarles yo a hacer el troco. Round 1. Por eso mejor hacemos... Round 2. Round 3. Vamos a empezar a montar nuestro fundón. Round 2. Para decorar nuestro pastel usaremos la técnica de watercolour y para eso necesitaremos agua, colorantes comestibles, violeta, rosa, azul y unas esponjitas para poder darle color a nuestro pastel. Vamos a poner un poquito de agua en cada recipiente y vamos a hacer nuestros colorantes. Agregamos un poquito rosa, azul y violeta. Se haría así. Ahora sí vamos a poner nuestro watercolour con ayuda de una esponjita y nuestro color. Vamos a aplicar, exprimimos y empezamos a pintar. ¡Gracias! 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 Vamos a poner un poco de pintura de dióxido de titanio que es pintura blanca. Lo vamos a poner aquí y vamos a usar un cepillo de dientes limpio para hacer esto. Y nada más es poner un poco y hacerle así. Vamos a marcar unos pequeños orificios y para esto voy a usar un cortador de dona y le pongo un poquito de maicena como esto y presionamos. Con un sacarrelleno de cupcakes vamos a presionar cada uno para hacerle como un orificio. y voy a ponerle un poquito de agua en cada uno de los rellenos y vamos a poner fondant blanco. Voy a pegar unos círculos negros y para eso agrego un poquito de manteca para no manchar para nada con el negro. Y ahora sí que dijeron, pues lo voy a dejar en una base sedatoria, no para nada, o sea vamos a hacer un sistema que les voy a explicar como, bueno ya con mis dedos todos pintados, pero les voy a decir como elaborar esta base que está bien fácil y para esto vamos a necesitar el mismo material que estuvimos usando para hacer la base del spinner que es esta mampara que es blanca y esta la consiguen en cualquier papelería como les dije y también vamos a necesitar de este, bueno es como girasillas le llaman y este girasillas viene como conformado por estas dos partes, girasillas, así lo consiguen en ferreterías o en los lugares donde venden chapas y herrajes o en algún lugar como Home Depot, entonces pregúntenme, igual abajo les vamos a poner por ahí, luego la fotito en el Facebook de Decorando Pasteles y chéquenlo y en el Instagram, ¿sí? Entonces este gira así padrísimo, entonces lo que vamos a hacer es pegarlo primero que nada a lo que va a ser como pues nuestra basecita de nuestro mampara, así que vamos a hacerlo pegándolo con cinta. Para pegar nuestro pastel vamos a hacer tantito fondant con agua y vamos a pegar en las esquinas para que logre pegar muy bien y un poco en el centro. Así que ¿qué les parece este spinnerzote que está gigante y que la verdad está padrísimo porque miren gira, digo está bien pesado, háganlo en la mesa en un lugar donde lo puedan girar porque vean, se gira bien bien padre, entonces ahorita van a ver como gira y la verdad si les recomiendo un chorro, háganlo para los cumpleaños, se van a divertir, le pueden poner emojis y que cada quien cuando les salga pues haga un emoji y lo pueden repartir y estoy segura que les va a super super encantar. Entonces pues les mando muchos saludos azucarados y este pastel va para un cumpleaños de mañana que al final van a ver la foto, entonces espero hayan disfrutado mucho el pastel, lo intenten en casa y pues logramos que todo fuera pues con productos que pudieran conseguir. Recuerden que para ver como pintar o como hacer la pinturita plateada, pueden ver nuestro video que hicimos de el pastel de Soy Luna y si no también para ver pues la técnica de ganache en la del gatito de unicornio, así que recuerden que todo esto lo encuentran en Decorando Pasteles, recuerden seguir nuestras redes sociales, suscribirse al canal porque cada semana subimos videos así de grandes y así de padres que espero les sigan gustando y nos sigan comentando para ver que tal. Así que yo aquí voy a seguir divirtiéndome con mi spinner. Nos vemos, saludos azucarados, me despido, soy Daniersa, bye. 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 ¡Gracias!